Cuando hablamos de la escritura de los textos científicos, cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con la escritura de los ensayos, que es el primer nivel de la escritura del texto científico, tenemos que tener en cuenta tres procesos básicos. El primero, la lluvia de ideas, que es lo que acabamos de hacer. El segundo, la redacción, la revisión. Y el tercero, la edición y la corrección de pruebas. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando empezamos o cuando nos tenemos que ver abocados al proceso de aprender cómo desarrollar un proceso de escritura, nos damos cuenta que si bien en el colegio aprendimos a leer, no nos enseñaron a escribir en el sentido que no nos enseñaron a llevar las ideas hacia el plano concreto de lo físico. Entonces, empezamos por el final. Empezamos por una página blanco en donde empezamos a llenar texto, en donde empezamos a escribir y nos damos cuenta que nos faltan ideas, nos falta una correcta escritura, una correcta estructuración del texto. Nos damos cuenta que nos falta una idea clara y concreta de que es lo que queremos hacer al final del proceso de la escritura. Entonces, por eso siempre empezamos por el proceso de la lluvia de ideas. ¿Cuál es el proceso de la lluvia de ideas? Pues es muy sencillo. El proceso de la lluvia de ideas es cuando traemos a la mente qué es aquello que queremos expresar. No sé si ustedes conocen una expresión muy bonita, muy sabia de nuestras abuelas que dice, habla más que un perdido cuando la encuentra. Básicamente, los seres humanos, nuestra idea de la humanidad, como esto se los cuento como psicólogos, es la idea de la comunicación. Los seres humanos somos seres que comunicamos ideas, somos ideas. Somos seres humanos, somos ideas ambulantes. Entonces, cuando empezamos a hacer un texto, lo primero que tenemos que hacer es la lluvia de ideas. ¿Y con quién hacemos la primera lluvia de ideas? Pues con nosotros mismos. En este sentido, la lluvia de ideas se va a componer en el primer paso antes de sentarnos a escribir. La lluvia de ideas no tiene que ser un proceso en el cual yo voy a tener un espacio concreto, un escritorio, con un cuaderno, con un notepad, con un pencil, con un lapicero. Pero la lluvia de ideas es un proceso que yo lo puedo hacer en cualquier momento, en cualquier lugar, cuando estoy caminando, cuando estoy haciendo otras actividades, cuando estoy paseando el perro. Hay una experiencia que yo tuve, por ejemplo, haciendo parte de un equipo de investigación en una tesis doctoral. Y entonces, una de las preguntas que hacían a personas creativas era, ¿en dónde tenía su proceso creativo? ¿En dónde desarrollas sus ideas? Una de las cosas más interesantes que encontraron es que más de la mitad de las personas tienen sus ideas en la ducha. Los están bañando, cuando están lavando los platos. Entonces, las ideas vienen en el momento en el que las podamos tener, no llegan en el momento en que las queramos tener. Y esto es muy importante que lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros tengamos clara la idea de qué es lo que nosotros queremos escribir, en la medida que nosotros tengamos claro el tema de lo que queremos escribir, esta pirámide que se va a convertir en el texto va a ser más fácil de construir. ¿Y qué es lo que pasa ahorita? ¿Y qué es lo que vimos en el ejercicio? Que cuando preguntamos acerca de cuál es la primera idea que se te viene a la mente cuando yo te pido un texto en el contexto académico, es que tú no sabes. Tú preguntas sobre qué lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque si bien tú sabes qué es lo que quieres hacer, a veces se te dificulta encontrar la forma como lo vas a expresar. Y por eso es que vamos a la segunda parte, que es la redacción y la revisión. ¿Qué es la redacción y la revisión? Esa es básicamente una forma muy bonita de escribir, el poner en papel las primeras ideas de la forma como las tenga. ¿Cómo es la forma como las tenga? En forma de frases, en forma de ideas, en forma de versos. En este proceso nos pueden servir, para la redacción y la revisión también nos sirven mucho las notas de voz. Hay personas que se les facilita muchísimo la escritura académica cuando lo hacen mediante las notas de voz. ¿Por qué? Porque es más fácil hablar, grabar una nota de voz, después subirla al Word, el Word te la transcribe, y ahí te queda el texto de lo que tú quieres empezar a escribir. Y finalmente llegamos, en esta primera parte de la desmitificación del proceso de escritura, a lo que es la edición y la corrección de las pruebas. ¿Qué son la edición y la corrección de las pruebas? Pues es cuando tú ya empiezas a adoptar un esquema lógico que articule tu ensayo. Es un esquema que le permita dar articulación a tus ideas, que tiene que ver desde una introducción, que tiene que ver desde el desarrollo de una hipótesis, que tiene que ver con el desarrollo de un modelo teórico que soporte la idea, que tiene que ver con un proceso de análisis y síntesis, y que finalmente tiene que ver con un proceso de conclusión. Esas partes que les acabo de hablar son los elementos y las partes del proceso lógico de la escritura del texto. Pero antes de llegar ahí, recordemos que antes de correr tenemos que aprender a caminar. ¿Y cuál es la primera parte del caminar en la escritura de textos científicos? Pues es la lluvia de ideas. Entonces, cuando hablamos del proceso de la construcción, en este esquema tan bonito que nos presentan Figueroa y Simón, vemos que es un engranaje, vemos que escribir equivale a moverse, generalmente en círculos, ya que siempre se está regresando al origen, al punto de partida del texto. Cuando tú desarrollas un proceso sistemático de escritura de textos, recuerden que esta información ya les queda a ustedes, cuando tenemos todo este proceso de la escritura del texto, finalmente, el llevar a la materialización las ideas que tú tienes en tu mente, consiste en hacer un proceso constante de lluvia de ideas, consiste en hacer, como vimos en la diapositiva anterior, un proceso constante de redacción y revisión, y un proceso constante de organización de los textos en una escritura lógica. ¿Por qué? Porque la escritura, el texto como tal, tú lo puedes modificar hasta el momento final que tú lo presentas. ¿Por qué? Porque el texto no es un documento definitivo hasta que se publica. Hasta el momento último, hasta el último momento de la entrega, tú puedes cambiar lo que quieres escribir. Si en la última revisión, en la última relectura, en la lectura voz alta, en la lectura que haces caminando, en otras técnicas que vamos a ver, en los siguientes segmentos, cuando tú haces este proceso, por eso tú puedes encontrar que hay otras formas de expresar las ideas, tú puedes encontrar que hay otras formas de hablar, y otras formas de mostrar lo que tú quieres decir. Y en ese sentido, es cuando tú te das cuenta que la escritura es un proceso abierto. La escritura es un proceso que va y viene. La escritura es un proceso circular. Y por eso la frase tan bonita que les colocaba al principio, perdón, al principio de esta diapositiva, se puede moverse generalmente en círculos. Eso es básicamente el proceso de la escritura. Pero ¿a qué nos vamos el día de hoy? ¿Y cuál es el...? ¿Cuál es...? Víctor, este, te dejamos escuchar. La cohesión. Todas estas partes, estas estructuraciones lógicas, pues ustedes ya las conocen. Estas estructuras lógicas son las que ustedes y todos hemos conocido desde que empezamos nuestra formación en el colegio. Y esta estructuración, pues finalmente, como decía al principio, crea un proceso en el cual a veces saltamos directamente al resultado final, que es el texto como tal, y no nos damos cuenta que para escribir un texto científico, en este caso un ensayo, más adelante un documento, un paper que tú vayas a publicar en un journal, tú tienes que tener en cuenta que la escritura, el documento como tal, es solamente el final. ¿Para qué? Para que hablemos de el enfoque orientado al proceso. Todo proceso de escritura, todo proceso, todo documento científico, todos los papers que tú encuentras y que ustedes encuentran en los journals, siempre van a responder a tres elementos básicos. ¿Cuáles son? Que desarrolla el pensamiento crítico en análisis, que mejora la confianza en las habilidades de escritura y que conducirse a ensayos más sólidos con argumentos claros. No vamos a escribir artículos científicos en este momento, pero sí vamos a desarrollar habilidades que nos van a permitir extender la capacidad que tengamos de plasmar nuestras ideas más allá del proceso de escritura. ¿En qué sentido? En el sentido que cuando abordamos la escritura como un proceso orientado al proceso vemos que la escritura es un proceso que transversaliza nuestro ejercicio profesional. ¿En qué sentido? En el sentido que entre más fácil y entre más presteza tengamos en la promoción y en la comunicación de nuestras ideas a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros clientes vamos a tener mayor capacidad de impacto y vamos a tener una mayor efectividad frente a nuestros clientes. Lo que se va a traducir directamente en un mayor éxito profesional empresarial. ¿Pero para qué necesitamos eso? Para desarrollar necesitamos un pensamiento crítico necesitamos una capacidad de análisis y este pensamiento crítico y esta capacidad de análisis es lo que desarrollamos en la medida que seamos capaces de expresar nuestras ideas. ¿Qué es el segundo beneficio del enfoque orientado al proceso? ¿Qué mejora la confianza en las habilidades de escritura? ¿En qué sentido mejora la confianza en las habilidades de escritura? Hay un síndrome los psicólogos lo hemos estudiado se llama el síndrome de la página blanca. El síndrome de la página blanca es un proceso en el cual tu cerebro se bloquea porque encuentras que lo que tú quieres expresar la forma como tú quieres expresar aquello que quieres mostrarle al mundo lo que tú quieres expresar no lo sabes cómo mostrar. ¿Por qué? Porque hay un proceso psicológico que se llama la proyección. ¿Qué pasa con la proyección? En la proyección los seres humanos todas las acciones de los seres humanos todo lo que nosotros hacemos como seres humanos es una proyección de lo que somos. La forma como hablamos la forma como caminamos los libros que leemos las ideas que expresamos la forma como expresamos nuestras ideas son una proyección de nosotros mismos. Muchas veces cuando yo te pido a ti que tú escribas un documento cuando yo te pido a ti que escribas un paper cuando yo te pido a ti que tú escribas un ensayo el primer pensamiento subconsciente que tú tienes es que yo vaya a juzgar la calidad de tus ideas la profundidad de tus análisis y voy a hacer un juzgamiento de la persona que eres. Si bien esto es una percepción que podemos tener los seres humanos no es del todo claro en el sentido que yo no voy a juzgar quién eres por lo que te escribes es un mito y es una preconcepción pero este mito y esta preconcepción está tan metido en nuestra cultura que desarrolla y esto es la parte interesante del estudio científico desarrolla un síndrome que cuando yo te pido que tú escribas tú te bloqueas porque sencillamente no quieres mostrar quién es en este sentido cuando tú escribes cuando tú mejoras tus habilidades de escritura tú mejoras e impactas directamente tu confianza y tu autoestima ¿por qué? porque en la medida que seas capaz de expresar mejor tus ideas en la medida que seas capaz de expresar mejor tus pensamientos te vas a dar cuenta que eres más efectivo en cuanto a lo que quieres decir y esa efectividad se va a ver reflejada directamente en tu autoestima y en el valor propio que tú tienes finalmente y esto es lo que se va a ver reflejado en el proceso de escritura ya como tal en la parte técnica de la escritura es que van a tener la capacidad de escribir ensayos más sólidos y con argumentos más claros en qué sentido en el sentido que cuando yo mejoro mi capacidad para pensar críticamente recordemos que esto es un proceso secuencial cuando yo tengo la capacidad de expresarme con mayor confianza cuando yo desarrollo mi habilidad para expresar mis ideas de una forma más clara en este caso ¿qué va a pasar? que vamos a tener la capacidad para hacer la argumentación de nuestros argumentos de nuestras ideas perdón de forma más clara no vamos a dar más vueltas no vamos a dar confusiones y no vamos a dar pie a situaciones en las cuales las personas con las cuales intentamos comunicarnos en este caso nuestros profesores tengan claro qué es lo que vamos a escribir entonces en el sentido de lo que les estaba comentando el proceso de la escritura orientada la escritura orientada al proceso que es la propuesta que les traigo el día de hoy se basa en qué elementos pues primero que todo en crear un proceso de escritura personal para impulsar el profesionalismo en el sentido de establecer una rutina esta rutina establece unos objetivos alcanzables estos objetivos alcanzables nos permiten reflexionar sobre los éxitos pasados y esto a su vez nos permite generar un desarrollo profesional continuo ¿a qué nos referimos con estos cuatro procesos? que el proceso de escritura no es un proceso y esta es la primera parte el proceso de escritura no es un proceso de la noche a la mañana el proceso de escritura no es algo que puedas hacer a última hora el proceso de escritura por lo general si tú lo quieres ver en términos de una acción objetiva y efectiva es un proceso que tú realizas de forma continua aquí me gusta mucho utilizar la metáfora de los deportistas aquellos que hemos tenido la oportunidad de practicar un deporte a nivel competitivo aquellos que hemos tenido la oportunidad de hacer un deporte de alto rendimiento una de las cosas que nos enseñan los coaches los entrenadores es que hay que entrenar de forma tal y con una intensidad tal que el momento de la competencia sea un momento normal que no tengamos que hacer un sobreesfuerzo más allá de lo que estamos acostumbrados a hacer ¿por qué? porque el éxito en las competencias en las competencias deportivas es la memoria muscular la técnica en este sentido ese mismo principio se traslada a la escritura académica en este caso la escritura de ensayos en el sentido que el primer paso para ser exitoso como escritor es establecer una rutina ¿cuál es el primer paso de la rutina? establecer un proceso claro un proceso sistemático una rutina sistemática de llevar mis ideas a la realidad recordemos que como les decía antes los seres humanos nuestra característica fundamental es comunicarnos compartir ideas y todo el tiempo estamos compartiendo ideas ¿con qué personas estamos compartiendo nuestras ideas? con nuestra familia con nuestros compañeros de trabajo con nuestra pareja con nuestros amigos en este proceso continuo de hablar de transmitir nuestras ideas aunque no lo no lo no lo veamos así estamos haciendo un brainstorm estamos haciendo una lluvia de ideas en el sentido que estamos comunicando y en una conversación que puede llegar a ser informal tu amigo tu pareja tu compañero de trabajo tu pareja tu familia te está dando retroalimentación y te está hablando acerca de cuáles pueden ser los alcances y cuáles pueden ser los beneficios y las limitaciones de tu idea en la medida que nosotros hagamos esto de forma rutinaria en la medida que de forma rutinaria traigamos nuestras ideas al mundo de lo concreto en la forma como les decía no tiene que ser necesariamente en la forma de un texto puede ser en la forma de una nota de modos puede ser en la forma de un memo stick los post-its las cositas amarillitas que tú vas dejando por ahí pegadas que puedes escribir sobre ellas todos estos elementos te permiten empezar a hacer un proceso rutinario de expresar tus ideas ¿por qué? porque como vamos a ver más adelante el proceso de escribir cuando necesitemos escribir vamos a necesitar insumos para escribir ¿y cuáles son los insumos para escribir? nuestras ideas en primer lugar contrastadas con los principios teóricos contrastadas con los principios metodológicos contrastadas con aquello que investiguemos ¿por qué? porque el proceso de escritura volviendo al ejemplo de las abuelas y concatenando con el principio de la rutina es un proceso de ir tejiendo día a día las ideas unas con otras hasta que finalmente terminas construyendo una colcha en donde están tus ideas más lo que has aprendido más lo que has desarrollado en este sentido es muy importante que establezcamos objetivos alcanzables volviendo un poquito al asunto del síndrome de la página en blanco ¿qué pasa cuando tenemos una página en blanco? ¿qué pasa cuando nos bloqueamos? pues que la próxima vez que tengamos que hacer el ejercicio de escribir vamos a darnos cuenta que no somos capaces de hacerlo entonces la próxima vez que pensemos ni siquiera que intentemos hacer el ejercicio vamos a decirnos a nosotros mismos no soy capaz de hacerlo en este sentido voy a desarrollar una conducta que me va a impedir desarrollar mis metas ¿cómo podemos superar esta situación? ¿cómo podemos superarla en el síndrome de la página en blanco? pues muy sencillo estableciendo objetivos alcanzables ¿cuáles son los objetivos alcanzables? un objetivo alcanzable es aquellas acciones que yo puedo llevar a cabo en la inmediatez y con los recursos que tengo a la mano cuando yo hablo de un objetivo alcanzable dentro de la escritura de textos científicos en este caso los ensayos un objetivo alcanzable diario es tener la capacidad de condensar una o más ideas un objetivo alcanzable semanal es la capacidad de concatenar dos o más ideas en la forma de un argumento un objetivo alcanzable en el plazo de dos semanas es concatenar dos o más argumentos en la forma de un texto científico y un objetivo alcanzable en un plazo de un mes es la concatenación de estos argumentos mediante la estructuración lógica de un ensayo entonces vemos como el proceso de escritura además de ser un proceso de llevar a lo concreto las ideas que tenemos además de ser un proceso de llevar a cabo la promoción y el fortalecimiento de nosotros mismos un proceso de fortalecer nuestras capacidades críticas es también un proceso que nos ayuda a fortalecer nuestra capacidad de manejar el tiempo y nuestra capacidad de establecer objetivos claros en nuestras metas ¿por qué? porque como parte de nuestro ejercicio profesional cuando por ejemplo en un ejercicio profesional yo debo presentar un proyecto y en este proyecto yo debo expresar de forma clara cuáles van a ser mis objetivos cuáles van a ser mis instrumentos cuáles van a ser mis prácticas cuáles van a ser mis metodologías cuáles van a ser las herramientas y los métodos que utilice para medir mi impacto y finalmente cuáles van a ser las herramientas y las metodologías que voy a utilizar para presentar mis resultados ¿esto qué me permite hacer? eso me permite ser un mejor profesional mejor calificado que presenta mejores resultados y que tiene por ende más éxito entonces vemos cómo la escritura el proceso de escribir se va convirtiendo en un pilar básico de lo que nos va a convertir en profesionales exitosos y aquí es donde vamos al siguiente punto en la medida en que yo puedo establecer objetivos alcanzables en la medida en que yo puedo descomponer mis metas en este caso la ejecución de un proceso llamado ensayo académico yo voy a empezar a ver que tengo la capacidad de ejecutar algo que los psicólogos llamamos la capacidad de agencia la capacidad de agencia es la capacidad que yo tengo como ser humano de utilizar mis elementos mis recursos para llevar a cabo mis objetivos y alcanzar éxitos aquí es donde viene la parte interesante porque está incluida la parte de reflexionar sobre los éxitos pasados en la parte en la escritura de los ensayos académicos dentro del ejercicio profesional y en este caso dentro del ámbito académico cuando proyecto un ensayo cuando proyecto un informe de investigación cuando proyecto un paper cuando proyecto un artículo científico estoy proyectando los resultados de mi ejercicio profesional estoy proyectando los resultados de mi ejercicio investigativo y en este sentido la escritura orientada al proceso nos va a llevar a que como parte de este proceso de desarrollo profesional de desarrollo personal y de desarrollo como seres humanos recordemos que al principio les contaba que uno de mis temas de ejercicio profesional es el desarrollo humano entonces el proceso de escritura aquí también lo vemos como un proceso de desarrollo humano es el proceso de reflexionar sobre nuestros éxitos pasados ¿por qué? porque en la medida que nosotros seamos capaces de llevar al papel los resultados de nuestro ejercicio profesional vamos a ser capaces de promocionarnos mejor como profesionales y esto nos va a llevar al último punto que es el desarrollo profesional continuo en este sentido tenemos entonces que la escritura enfocada en el proceso más allá de la aplicación de unos pasos lógicos que me van a llevar a la forma de un resultado de un producto llamado ensayo científico es un proceso que va a impactar directamente en mi capacidad de ser mejor profesional va a impactar directamente en mi capacidad de ser mejor ser humano y va a impactar directamente en mi capacidad de ser más exitoso en el ámbito profesional en este sentido es muy importante que veamos el poder de la colaboración ¿cuál es el poder de la colaboración? cuando hablamos del poder de la colaboración de la revisión por padres y el entorno de apoyo estamos hablando de esas redes de apoyo de las cuales todos disponemos ¿en qué sentido? en que todos los seres humanos hacemos parte de una red todos los seres humanos estamos conectados con otros seres humanos y esa conexión con otros seres humanos nos permite crecer y ser mejores personas ¿en qué sentido? en el sentido que aprendemos de los demás en un proceso llamado aprendizaje social aprendiendo de los demás pero entonces profe ¿cómo es que vamos a aprender a escribir ensayos científicos de los demás si las otras personas tampoco puede que no sepan escribir ensayos científicos o ensayos académicos pues estimados y queridos estudiantes como les decía al principio la parte fundamental y la parte más importante es la capacidad de expresar y los seres humanos somos por naturaleza seres que expresan ideas no necesitamos tener una persona que esté junto a nosotros todo el tiempo contándonos cómo se hace un ensayo cómo se hace un instinto académico necesitamos una persona que veamos que sea efectivamente transmisora una persona que sepa transmitir ideas una persona que sepa transmitir conceptos una persona que sepa cómo hablar y que una persona que cuando estés junto a esa persona aprendas algo y no necesariamente tiene que ser una persona instruida no necesariamente tiene que ser un docente puede ser y la mayoría de los casos es una persona de nuestro entorno ¿por qué? porque el aprendizaje social nos permite aprender de los demás y muchas veces las mejores personas para transmitir ideas son las personas que más hablan las personas que mejor transmiten ideas son las personas con las cuales te puedes sentar a hablar durante horas y son personas con las cuales puedes abordar infinidad de temas puedes hablar de muchas cosas y al final tú aprendes algo al final tú dices ve esta conversación fue muy interesante esa habilidad de transmitir ideas es aquello que los llamo y aquello a lo que los llamo en el aprendizaje social y en aprender de los demás busquemos personas que estén a nuestro alrededor personas que estén entre nuestro grupo familiar personas que estén entre nuestro grupo de amigos puede ser nuestra propia pareja también nuestros compañeros de trabajo hablemos con esa persona que nos gusta hablar que nos transmite conocimientos que nos transmite ideas y que vemos y que hemos podido constatar que transmite ideas de forma efectiva y de forma eficiente ¿por qué? porque es muy importante dar y recibir retroalimentación lo que llamamos en el ámbito académico la revisión por padres la revisión por padres es un proceso académico es un proceso académico en el cual por ejemplo cuando tú remites un paper en un journal el editor del journal toma tu paper le hace scrub tu nombre quita el nombre del paper y lo remite a un padre evaluador el padre evaluador es una persona que sabe tiene conocimiento sobre el tema lee tu documento no sabe quién eres no tiene el acceso a tu nombre y él hace comentarios sobre lo que te escribí el editor recibe los comentarios del padre evaluador en las entrevistas científicas por lo general son entre 3 y 4 compila la retroalimentación y te la reenvía para que tú tengas la opción de sustentar lo que has escrito en la forma de una de más información en tu paper o asumas e integres la retroalimentación de tus padres pero cómo podemos hacer esa revisión por padres cómo podemos dar y recibir retroalimentación en el ámbito cotidiano pues con nuestra familia con nuestros amigos con las personas que están a nuestro alrededor con las personas que podemos hablar recordemos en el punto anterior en el aprendizaje social esa persona con la cual nos gusta hablar esa persona con la cual nos gusta hablar por lo general es una persona que también sabe escuchar es una persona a la cual le podemos transmitir nuestras ideas y es una persona con la cual podemos empezar a contar lo que queremos hablar ¿por qué? porque un aprendizaje en mi experiencia profesional un aprendizaje que he tenido en mi experiencia como escritor es que la forma más fácil de llevar una idea a lo concreto es hablándola con alguien más la forma más fácil de llevar una idea al plano de lo que está en lo real de lo que está en lo que tú puedes transmitir es hablándola con los demás y también y esto es muy importante y lo tenemos que tener muy en cuenta es que la mejor forma para poder darle pies y cabeza a una idea es mediante la conversación con los demás ¿por qué? porque volviendo a los principios psicológicos volviendo al principio de la proyección que es lo que les comentaba anteriormente todo lo que escribimos todo lo que hablamos es una forma de ser nosotros mismos ahí puesto cuando nosotros hablamos con los demás cuando nos vemos en el momento de expresar nuestras ideas y es algo que es posible que les haya pasado cuando nosotros expresamos nuestras ideas muchas veces las ideas cambian entre la idea que yo tengo en mi mente y la idea que yo expreso en mi discurso ¿por qué? porque en el proceso de hablar el proceso de comunicarnos es un proceso dialéctico la dialéctica es un principio de la lógica en el cual se da un ir y venir de conocimiento se da un ir y venir de saberes y se da un ir y venir de sentidos ¿qué quiere decir esto en el plano de lo concreto? ¿qué quiere decir esto en el plano de lo cotidiano? que cuando hablamos con nuestros cuando tenemos conversaciones con nuestros amigos cuando hablamos con nuestros compañeros de trabajo cuando hablamos con nuestra pareja vamos mejorando y vamos cambiando nuestras ideas y muchas veces nos pasa que cuando expresamos una idea con una persona que tenemos confianza tenemos mayor capacidad de darle forma y tenemos más facilidad para que la idea se vuelva concreta y allí el poder tan grande del dar y recibir una retroalimentación ¿por qué? porque finalmente el proceso de escritura es un proceso que aunque no lo pensemos también tiene un gran componente y tiene una fundamentación en el entorno y en el apoyo que recibimos de los demás una carga que se comparte es una carga más fácil de llevar decía mi abuelo ¿en qué sentido? en el sentido que cuando tenemos un par cuando tenemos alguien con quien hablar cuando tenemos alguien con quien compartir nuestras ideas también intrínsecamente y esto también es otro principio psicológico tenemos alguien con quien apoyarnos y con quien compartir la carga intrínseca porque recordemos lo que les decía al principio cuando yo me enfrento a la página en blanco cuando yo me enfrento al texto vacío yo me doy cuenta ¿de qué? me doy cuenta que el documento soy yo lo que yo estoy expresando la página en blanco es el estado que tengo en mi mente la página en blanco se convierte en un estado mental y se me dificulta y me bloqueo completamente pero cuando yo tengo alguien con quien hablar cuando yo tengo alguien que me apoye pues yo tengo la capacidad de crecer en el proceso de escritura ¿por qué? porque uno de los ejemplos y uno de los trucos que yo utilizo por ejemplo cuando escribo es que yo le escribo a alguien una de las formas que he encontrado durante muchísimos años que se me ha facilitado la escritura en especial la escritura técnica es como si yo le estuviera contando a alguien más qué es lo que estoy haciendo y le estuviera contando a alguien más qué es lo que le estoy de lo que estoy trabajando en esta en este proceso de contarle a alguien más siempre pienso en mi esposa ¿por qué? porque mi esposa es la persona que siempre me ha apoyado la persona que siempre ha estado junto a mí en este sentido nosotros siempre tenemos un par en este sentido nosotros siempre tenemos alguien que nos apoya y en el sentido de encontrar un entorno de apoyo en la escritura es aquello que nos facilita la superación del síndrome de la página en blanco y la superación del bloqueo de las ideas la superación de el rascarme la cabeza en el último instante porque vamos a tener una persona que nos va a decir que somos capaces de hacerlo y esto mis queridos estudiantes es la parte más importante de esta primera lección que espero dejarles el día de hoy acerca del poder de la colaboración en el proceso de la escritura académica en la medida que tengamos una persona que esté junto a nosotros en la medida que tengamos una persona que nos apoye una persona con la cual hablar no tiene que apoyarnos específicamente en la parte emocional pero si en la parte de sobrellevar la carga de a quien le transmito mis ideas se me va a facilitar la colaboración entonces recordemos ya cerrando esta primera esta primera parte el proceso de escritura es un proceso que va en primer lugar desde capturar las ideas tener las ideas claras en nuestra mente mediante la forma de una lluvia de ideas la forma más fácil de tener una lluvia de ideas es mediante el hablar con los demás mediante el hablar con nosotros mismos mediante el hablar con otras personas después ya tenemos un primer proceso de organización de redacción en donde organizamos nuestras primeras ideas en forma de textos y terminamos con la organización de nuestros textos en la forma de un ensayo que lleva unos brazos y unos procesos metodológicos claros que va con una introducción que va con un planteamiento inicial de un argumento que va con un modelo teórico que desarrolla el argumento que sustenta tu argumento que va con una discusión o un análisis en donde haces un diálogo entre lo que tú leíste y lo que tú quieres plantear y que finalmente cierra con unas conclusiones y que para que este proceso se facilite para que este proceso se convierta en un punto de inflexión en un proceso de crecimiento personal la invitación personal que les hace este profesor humildemente es a orientarnos en el proceso de la escritura más que en el resultado de la escritura recordemos que como veíamos en la anterior diapositiva el proceso de escribir orientado en el proceso de escribir y no en el resultado de escribir es decir escribir por el placer de escribir se basa en establecer una rutina de expresar nuestras ideas de establecer unos objetivos alcanzables en la forma de condensar nuestras ideas de producir textos que se ajusten a nuestra medida nuestras posibilidades de reflexionar sobre nuestros éxitos pasados en la medida que fuimos capaces de alcanzar nuestros objetivos y que esto lo hayamos proyectado como un proceso de desarrollo profesional continuo que va a impactar directamente en nuestro crecimiento y en nuestro desarrollo profesional quisiera darles muchas gracias y que esto no 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 no